Música Queridos amigos, de nuevo me da un gusto enorme compartir con ustedes Leyendo con Norita, vamos con nuestra serie de libros semanales Que con el único objetivo que tenemos es que ustedes se encanten con la lectura Quieran leer estos libros, se enamoren pues de la vida y de todas esas experiencias grandiosas Que los autores nos comparten en sus libros El libro que traemos para hoy es este libro que se llama El millonario de al lado, o el millonario de la puerta de al lado Con dos autores que hicieron una exhaustiva investigación Thomas Stanley y William Danko Uno de ellos, profesor, académico, doctorado Y el doctor Thomas Stanley También una persona muy conocedora del mundo de los negocios Y de las investigaciones científicas que tienen que ver con el tema de los millonarios Este libro fue escrito en el año 1996 Habrá pues cifras y datos que seguramente pues no están actualizados al momento Mas sin embargo es extraordinario lo que ellos nos comparten Y con seguridad sé que les va a encantar leerlo Cuando ellos deciden escribir este libro Ya habían pasado 20 años en que habían estado recabando información Con respecto a los millonarios en los Estados Unidos ¿Y qué es ser millonario para ellos? Según los autores ser millonario es aquella persona que tiene un valor neto de más de un millón de dólares ¿Y cómo se consigue esto? Pues sencillamente fácil Es como que tú hagas, sumas y restas Sumas todos los activos que tengas Autos, motos, casas Lo que tengas Lo sumas y luego le restan lo que debas Las deudas, las hipotecas, las tarjetas de crédito Y si eso te da más de un millón de dólares Entonces estarás en el camino De ser millonario De ser una persona Que se puede ingresar en este rango Adicional a todo esto Ellos dicen que ya en los Estados Unidos Son considerados millonarios En este momento Los que tengan de ingresos entre un millón a diez millones de dólares El 80% de los ricos en los Estados Unidos de los millonarios No heredaron sus fortunas Ellos las crearon Si ellos nunca compran un carro Un vehículo nuevo Usan los autores una palabra Que la toman así exactamente Entre comillas Son tacaños Es decir Ellos nunca gastan más allá De lo que ellos ganan Los millonarios normalmente tienen una casa Que en los Estados Unidos Oscilan entre 320 mil dólares Que de aquella época De este momento No es que haya cambiado muchísimo O sea Todos ellos tienen sus casas Los millonarios normalmente son personas Que son de bajo consumo Nunca consumen más de la cuenta Los millonarios son personas Que sí se ocupan Con mucha claridad De enviar a sus hijos A estudiar E invierten en educación Lo que sea necesario Hay una analogía Donde hablan de una persona Que decidió cuando salió de la secundaria Estudiar una carrera técnica Y otra que decidió hacerse médico profesional Y especialista El que hizo una carrera técnica Pues duró un año y medio O dos años haciendo una carrera técnica Mientras que el doctor Que hizo una especialización Duró 12 años Entonces dicen que cuando el doctor Empieza su vida productiva Ya han pasado 12 años Cuando el otro empieza su vida productiva Han avanzado solamente dos años Y luego entonces ellos dicen Cuidado con perder de vista Que es posible Que el doctor Que se especializó Se entrenó En inteligencia financiera A través de sus padres Podrá remontar Y si es un gran ahorrador Podrá tener Gran riqueza Una persona millonaria Siempre ahorra Una persona millonaria Siempre invierte tiempo Energía y dinero En ver sus inversiones O sea Un millonario No solamente se queda con el dinero Que le pagan normalmente Sino que ellos Se entrenan Estudian Finanzas Y temas de inversiones En general Todos ellos son inversionistas Los autores Catalogan a dos tipos De personas O atención con eso Para ver en qué lugar Nos ponemos nosotros Dicen que hay personas Que son los bar Que son los buenos Acumuladores de riqueza Y los mar Que son los malos Acumuladores de riqueza Los mar Siempre gastan Más de lo que tienen Siempre son Hiper consumistas Consumidores Se plantean objetivos Como los bar Pero nunca los cumplen Porque siempre buscan Justificaciones Los mar Que son los malos Acumuladores de la riqueza Siempre se quejan Y siempre todo les sucede En tanto que los bar Los buenos Acumuladores de riqueza Siempre están en una actitud Proactiva Siempre están ahorrando Siempre están ocupando Tiempo Energía Y dinero Para entrenarse Para capacitarse Para de todas Sus ganancias Anuales Poder ahorrar Mínimo Entre el 15 Y el 20% O sea Tener ese colchón Pues que luego Lo van a reinvertir Estos bar Siempre viven Por debajo Sus posibilidades Jamás es por ir al mundo Para decir que ganan Más que otros Casi ni siquiera Usan ropas de marca Ni quieren mostrarle Al mundo Y jactarse De que les está llegando Mucho dinero Prefieren ir a pie A sus casas Vivir cerca De los lugares de trabajo Que estar gastando Para ellos En coches nuevos Los cuales ya todos sabemos Que después que salen Del concesionario Tendrán unos valores De entre el 15 Y el 20% Menos Que es lo que acabaste De pagar Entonces aquí viene Una pregunta Estaré dentro De los malos Acumuladores de riqueza O de los buenos Acumuladores de riqueza Los autores Al interior del libro Nos colocan Unas fórmulas Que sé que te van a encantar Son súper sencillas Quiero que vayas al libro Y las veas Donde te dicen Que sería muy fácil Analizarte Para saber Si tú estás yendo Hacia ser Un millonario Un excelente Acumulador de riqueza Un buen Acumulador de riqueza Un poderoso Acumulador de riqueza Hay unos apartados Es un capítulo Los AEE Es la ayuda económica externa Entonces los millonarios A sus hijos Los cuidan Los protegen Hasta que van a la universidad Pero después Esas AEE Hacen que las personas Que las reciban Inmediatamente Se vuelvan Unos mal Unos malos Acumuladores de riqueza Porque ellos siempre Empiezan a hacer cuentas Mi papá me va a dar Mi mamá me va a dar Mi tío me va a regalar Mi hermano me va a otorgar Y ya dejan De hacer el esfuerzo Por sí mismos Y ni siquiera Traen un presupuesto Ahí catalogan Diez profesiones Diferentes Y dicen que Ocho de esas Diez profesiones A quienes Le dan esas ayudas Económicas externas Se vuelven Un mar O sea No sacan su talento A relucir No hacen presupuesto No planifican Y bueno Siempre están esperando Como cuando dice Dame 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 O me van a dar Muchos De los millonarios Por los hijos Dan todos Y por los nietos Más ¿Qué dicen De esas otras dos profesiones? Que los que son maestros De escuela Y profesores universitarios Ellos sí No se sabe Por cuál razón Seguramente Porque están enseñando Ellos se vuelven Buenos acumuladores De riqueza Así que Lo que les dan Ellos los aprovechan Para ahorrar Y para reinvertir Con el tema De las herencias Esos buenos acumuladores De riqueza Digamos que no son Tenidos en cuenta Muchísimo por los padres Porque finalmente Los padres Deciden ayudarles A los malos acumuladores De riqueza Porque dicen Pobrecito Que no tiene Que le vamos a ayudar A pagar en la escuela A sus hijos Que le vamos a ayudar Con esto Con lo otro Y que eso Sucede normalmente Y los millonarios Dice la investigación Que tienen un ojo Impresionante Para mirar Si sus hijos Si van a heredar Sus negocios O si les va a gustar Su negocio Obviamente Nunca los van a obligar De acuerdo a las estadísticas Y entonces Ellos ya Desde muy temprana edad Se dan cuenta De quienes están Interesados en el negocio Y quienes no Y los que no Ellos deciden Hacerlos Enseñarles Entregarles Y apoyarlos En la educación Para que sean Unos excelentes Profesionales Y entonces De allí Surge algo Muy valioso Y es que Los millonarios Dicen Que si sus hijos No van a ser Los que heredan Sus negocios Si podrán Servir En excelente calidad Desde varias profesiones Que ellos contemplan Que también me pareció Supremamente interesante A ricos Los autores dicen Que si los hijos De los millonarios Sirven a otros millonarios Sencillamente Por el mero hecho De servir a otros millonarios Cualquiera Aunque no fuera Hijo de millonario Podría volverse millonario Al interior Del libro Coloca muchos ejemplos Y por ejemplo Dice que sean Que son supremamente Cuidadosos los millonarios Con encontrar Quienes son Sus asesores financieros Sus asesores de bolsa Sus asesores de inversiones Y al finalizar Pues imagínense Ya para ahí Les dejo la inquietud Dice que un millonario Normalmente Con todo lo que tiene Podría vivir Mínimo Diez años De lo que tiene Si no trabajar Es muy interesante Así que les dejo La inquietud Para que ustedes Pues se animen A leer Acerca de cómo Viven los millonarios Yo pienso Que es un momento De reflexión importante Para que Realmente Empecemos a ahorrar Empecemos A invertir En educación A ver qué Tenemos que hacer Para cambiar Nuestros hábitos Para mejorar Y para ir Hacia ese objetivo Que cada cual De nosotros perseguimos Pues un abrazo Queridos amigos Nos vemos En la siguiente versión De Leyendo con Nora Y si te gusta Pues este video Pues ponle like Y suscríbete A nuestro canal Nos vemos